Estela Mole Para ti Y por ti Junto a Moreno Carlos Y solo a ti mi Dios Te alabaré Y te exaltaré Por siempre Y solo a ti mi Dios Te alabaré Y te exaltaré Por siempre Yo creo en un Dios que para él no hay imposible Al contrario todo lo que hace es posible Porque su amor es confortable Él es único, hermoso, santo, inigualable Incomparable será su amor Porque en la cruz del Calvario él murió Solo para salvar tu alma perdida Porque él es el camino, la verdad y la vida Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido para adorar tu hermosa santidad Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido para adorar tu hermosa santidad Tu hermosa santidad Y en tu presencia quiero estar Tu hermosa santidad Y en tu presencia quiero estar Me diste vida nueva borrando mi pasado Todo lo que yo he hecho por tu gracia lo he logrado Quiero seguir firme, firme en tus pasos Porque cuando estoy triste tú me das tu abrazo En mi corazón tú sigues siendo el rey A ti sea toda la gloria, honra y el poder Porque el amor que tú me das no se puede comparar Dando tu vida en la cruz me enseñaste a amar Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido para adorar tu hermosa santidad Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido para adorar tu hermosa santidad Y es cierto que en la cruz tuve que morir Pero eso no pasó, tú lo hiciste por mí Es que por eso yo vivo agradecido Gracias te doy por haberme redimido Y gracias te doy, te entrego mi corazón Te anhelo y dame la oportunidad de conocerte Gracias te doy, te entrego mi corazón Te anhelo y dame la oportunidad de conocerte Tú mi Dios me limpiaste con amor Tú mi Dios me diste un nuevo corazón Agradecido estoy contigo mi Señor Por ser mi buen pastor Debajo de tu sala me has guardado Y es ahí donde yo he morado No he tenido temor porque conmigo he estado Y siempre viviré para adorar lo que de ti he contemplado Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido Para adorar tu hermosa santidad Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien moriste en mi lugar Por ti fui escogido y redimido Para adorar tu hermosa santidad Fuiste tú quien me enseñó a amar Fuiste tú quien me enseñó a amar